En el marco del Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, que se desarrolló en la UAM, se debatió en torno a las problemáticas que viven las comunidades de Morelos con la imposición de negocios de las autoridades denominadas megaproyectos, ocasionando graves afectaciones a los ecosistemas. También se desarrolló un cine-debate en el Auditorio César Carrizales de la UAM, con el objetivo de reflexionar y conocer de voz de los actores sociales cómo van construyendo autonomías. Se presentaron dos videos, uno relacionado con las rondas comunitarias en Huellapan y Amilcingo, y otro sobre la identidad y los pueblos en resistencia de la lucha de Tepoztlán.